Ritmo de vida. Somos seres humanos de muchos quehaceres y aún no terminamos algo cuando ya nos procuramos más. El problema es que estando inmersos en el continuo fluir de actividades, se nos va la vida sin disfrutarla. Es muy fácil creer que la existencia es imparable y que entre más actividades se realicen, más se vive. Pero no siempre es así, porque no basta vivir, seguir la corriente y ya, sino lo que en realidad se busca es plenitud existencial. ¿Cómo la obtendremos si estamos totalmente distraídos pensando en qué hacer? Tenemos que conocernos mejor, entender que disfrutamos y nos alegra el día a día. Pongamos atención en cada momento de nuestra existencia. Es mejor adecuarnos al ritmo que la vida de por sí ya tiene y no querer acelerarla. Implica darle un justo valor y término a los quehaceres de la vida y que no los pongamos como algo fundamental en nuestra existencia. Está bien tomar descansos y disfrutar de nuestro tiempo libre.